Muy buenas a todos, yo soy Dacuco y sean bienvenidos de nuevo al canal Y como podéis ver chavales, hoy os traemos un nuevo vídeo relacionado de Adrenaline Y en ese caso, como podéis ver, hoy os traemos una nueva revista jugón, ¿vale? En ese caso, la revista jugón, la cual os vamos a traer es la revista jugón número 168, ¿vale? Correspondiente al mes de febrero Sé que lo estoy subiendo en el mes de marzo, ¿vale? Un poco tarde, pero la verdad es que como ya os comenté en el anterior vídeo de la revista jugón, ¿vale? Que si aún no lo has visto, te lo dejo por aquí en la tarjetita Pues lo que comenté en este vídeo, básicamente Que justo cuando salió la revista en su momento, no tuve tiempo de grabar Ya que estaba en época de examines y me fue prácticamente imposible grabarlo Así que bueno, aprovecho hoy en estas fechas para poder subir este producto Y nada gente, lo dicho, hoy os vamos a traer esta revista, ¿vale? Que la tengo por aquí Como ya sabéis, es el mismo precio de siempre, ¿vale? 3,99 Y en ese caso, la revista jugón del mes de febrero, ¿vale? La 167 Contiene el mismo material que la anterior revista Ya que viene, como podéis ver Dos sobrecitos de adrenalina Y también viene una limitada Que no sé dónde le he hecho y está, ¿vale? Estará por aquí escondida Vale, está por aquí en medio pero no quiere salir A ver si la puedo quitar Aquí está la edición limitada, más o menos se ve Y esto es lo que contiene esta revista jugón, ¿vale? Como habéis podido ver, contiene lo mismo que la anterior Dos sobrecitos, más la limitada, ¿vale? Así que nada, vamos a abrir esta revista, ¿vale? Obviamente veremos todas las novedades pasadas, ¿vale? Es decir, del mes de febrero, ¿vale? Y también veremos el material que contiene, ¿vale? Los dos sobrecitos promocionales de adrenalina Más la edición limitada, ¿vale? Recordad que en estos dos sobres no nos va a salir nada Pero como regalo está bien Así que nada chavales, antes de comenzar Quería deciros que si todavía no estáis suscritos en el canal No sé a qué estáis esperando, ¿vale? Suscribiros abajo, que nos queda solo un suscriptor Para llegar a 450, ¿vale? Me haría mucha ilusión llegar a dicha cifra Lo segundo es que después de suscribirte Activases la campanita, muy importante Para no perderte ningún vídeo Ya que últimamente estamos subiendo bastantes vídeos de adrenalina Y obviamente puedes comentar cualquier cosa abajo en los comentarios Yo estaré repartiendo brazoncitos Y muy importante esto, que ya no hace falta ni decirlo Que le deis like al vídeo si os gusta Así que nada chavales, no nos vamos a enrollar más Vamos a ver la mesa Vamos a empezar a abrir la revista Y a ver el material que contiene el interior Así que nada, vamos para allá Vale gente, como podéis ver ya tenemos la revista Va chavales, como podéis ver ya tenemos la revista en la mesa ahora sí Sin que la cámara se caiga Y nada chavales, vamos a empezar a abrirla Vamos a ver el material que contiene Así que nada, primero obviamente como hacemos siempre Vamos a empezar a ver la revista A ver que temáticas trata Echaremos un repasillo así por encima Para que el vídeo no quede largo Y luego ya iremos con el material de adrenalina Esto lo dejamos para un lado El plástico lo quitamos Y vamos a ver esta revista En portada vienen bien avenidos Las mejores sociedades goleadoras de la liga Aquí nos habla un poco de las mejores duplas de la liga Ahí está Luego por aquí publicidad en sobre premium Que todavía no lo he subido Pero lo voy a subir, no os preocupéis Luego aquí el sumario De esta revista Y luego aquí básicamente tres cuartos de lo mismo Aquí nos dicen los más jugones Ahí está Luego aquí una página dedicada a Messi Que sigue haciendo historia ¿Vale? Luego por aquí Bueno, esto de antes y después ¿Vale? Luego quien cumple años en febrero ¿Vale? Luego por aquí En el nombre del padre ¿Vale? Estos son jugadores Que sus antepasados Bueno Más que antepasados Sus familiares Han jugado En equipos grandes Como por ejemplo El padre de Sergio Busquets Jugó de portero en el Barça Yo me acuerdo de su padre Que creo que se llamaba O se llama Carles Creo, no lo sé Bueno, aquí lo pone Y ya está Es lo único que me acuerdo Y ya está Y luego por aquí tendríamos Los memes Flashback Quien será Pichichi La típica sección de siempre Luego aquí Lo que habíamos visto En la portada ¿Vale? Los mejores dúos De la liga Ahí está Destacar sobre todo El de Iñaki Williams Y Muniain ¿Vale? Ya que Con el entrenador que tienen Marcelino García Toral Están cuajando Una temporada Excelente ¿Vale? Luego por aquí Pues publicidad de Adrenalin Como no Luego Tiki Taka Con Pedri Jugador buenísimo El jovencísimo Del Barça Luego por aquí Los capitanes De cada equipo Ahí está Luego Esto es una sección Dedicada a los que lanzan Los penaltis Si mal recuerdo ¿Vale? A mí sobre todo Me gusta el estilo De cómo lo lanza Miquel Ollarzabal O sea Espectacular Cómo lo lanza Cómo hace su saltito Antes De Meter el balón En la re Y es Espectacular Cómo lanza Su penalti Si este vídeo Llega 50 likes Grabo un vídeo Haciendo un penalti Como él Bueno Después de decir Esto tan épico Que A saber si vamos a llegar Pero bueno Vamos a seguir con la revista ¿Vale? Luego Tiki Taka Con el comandante También jugador Revelación Sin duda Luego Caras nuevas Jugadores Nuevos ¿Vale? Entre ellos destacar El central Minguesa Y Jeremy Pino ¿Vale? De los Más titulares Podríamos decir Actualmente ¿Vale? Luego por aquí Empezaríamos con los escudos ¿Vale? O sea Los escudos Perdón Los posters ¿Vale? Aquí tendríamos el poster Del Cucho Hernández Del Getafe Luego el de Serginho Des Muniain El de Ledesma Luego medio poster De Karim Benzema Luego aquí El del once Del Atlético de Madrid Creo recordar Que la anterior revista Vino el once O sea el once No perdón La plantilla entera Del Barça Creo En este caso Es la del Atlético de Madrid Luego la otra parte De Benzema Ahí está Por aquí tenemos A Marcos André Del Valladolid Gaia del Valencia Y a Guaspas del Celta Y terminamos Con Edgar Badia Del Elche Que también Está haciendo una buena temporada ¿Vale? El jugador De Barcelona ¿Vale? Y nada Por aquí tenemos Para hacer nuestro once Del Sevilla Football Club Del Sevilla Football Club Ahí está Luego los mejores jugadores De la Premier League ¿Vale? Ahí está Entre ellos cabe destacar Rodrigo Bueno Los dos Rodrigos Y Ferran Torres ¿Vale? Es jugadores De la Liga Española ¿Vale? Luego por aquí Nos hacen unas cuantas páginas Dedicadas al Villarreal Club de Fútbol Que está viviendo su gran temporada ¿Vale? Ya que si mal recuerdo Creo que están a puestos europeos ¿Vale? Y es más Se han clasificado ¿Vale? Para Europa Y creo recordar Que juegan contra El Dinamo de Zagreb ¿Vale? Que eliminó al Tottenham Por 3 a 0 ¿Vale? Con hat-trick de Orsic Perfecto Luego aquí Los jugadores más caros De la Liga Bueno no Los más cotizados Perdón Ahí está Luego Aquí nos dice Bueno Nos habla sobre Nacho ¿Vale? Que esto es Mucha casualidad Y es que Nacho Fernández Del Real Madrid Tiene un hermano Que es Alex Fernández Que justamente Este también juega En primera Lo que pasa Que milita en el Cádiz O sea que los dos hermanos Juegan en primera división Muy bien por ellos ¿Vale? Luego por aquí Dicen Quien puede ser El mejor portero Para disputar La selección De este año ¿Vale? Que se va a disputar Este año Luego por aquí Jugador Jugón Revelación Pedro González Del Sporting Club De Portugal Y luego por aquí Nos hace Un breve resumen Sobre los equipos europeos Que para mí Son los mejores Sin duda Ahí está Aquí nos habla un poco Sobre los octavos Que ya se han jugado ¿Vale? Esto cuando lo estoy grabando Cuando estoy grabando esto Justamente ya se han hecho Los cuartos O sea Se han hecho el sorteo De los cuartos ¿Vale? Así que ya sabemos Básicamente Quien ha pasado Y quien no ¿Vale? Aquí nos dice los partidos Que como he dicho Ya se han jugado Luego Los pasatiempos ¿Vale? Lo que siempre vienen En las revistas Luego Héroes del siglo XXI Del Deportivo a la vez Ahí está Destacar Fernando Pacheco Lucas Pérez La Guardia Y Manu García ¿Vale? Que actualmente Militan en el equipo Perfecto Luego por aquí Multi-ranking Jugón Ahí está Y luego por aquí Nos dicen Lo que va a venir En la siguiente revista ¿Vale? Que obviamente Os la traeré ¿Vale? La de mes de marzo ¿Vale? La de este mes Y en este caso Nos va a traer Dos láminas Dos o tres Bueno Aquí no lo dice Bueno Nos dice Los dieciocho Primeros cromos De liga este Del mercado De actualización ¿Vale? No pertenecen A la colección De la liga este En sí Pero Como podéis ver La forma de la carta Es la misma ¿Vale? Serían como Como los bises En Mea Cracks Pero sin contarlos En la colección ¿Vale? Y luego también Nos vienen Pues como nos viene En esta revista ¿Vale? Dos sobrecitos Más la última limitada Que falta por salir De Raúl Guti Ruki ¿Vale? Del Elche Club de Fútbol ¿Vale? Y luego por aquí Publicidad de la Compact Box Platinum ¿Vale? Que también Os la traeré En el canal ¿Vale? Y nada Esto ha sido La revista ¿Vale? Como habéis podido ver Lo típico De cada mes ¿Vale? Y ahora sí que sí Vamos a por el material A lo que nos interesa ¿Vale? Vamos a bajar La cámara Mejor Ahí está Vamos a Bajarla un poquillo Perfecto Y vamos a ver El material ¿Vale? Empezamos con esta Carta Medio Limitada ¿Vale? Que se trataría De la Fuori Clase ¿Vale? El Tridente De la Real Sociedad Formado por Oyarzabal Miquel Merino Y David Silva Ahí está Fuori Clase Edición limitada De superhéroes En este caso Sería ¿Vale? Que no lo pone Porque pone Edición limitada ¿Vale? Y la vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Bueno, no La vamos a dejar Por... A ver, a ver, a ver Vale, por aquí Que por aquí No toca la luz Del aro de luz ¿Vale? Y nada Vamos a por estos Dos sobrecitos ¿Vale? Que como ya sabéis No trae gran cosa Pero al menos Para ponerlos Como regalo No está mal ¿Vale? Así que nada Vamos a abrirlos Y a ver que sale Y por aquí Tenemos a Dimitrovich Del Eibar Le sigue Oscar Plano Del Valladolid Continuamos con Mendy Del Real Madrid Ahí está Eh... Tenemos tres especiales Joder, ni tan mal Vamos a empezar Con la medio ¿Vale? Que se trataría de Takashi Inui Ídolo Como, ¿no? En los sobres promocionales Siempre toca ídolo Seguimos Eh... Vamos con esta carta Defensa Bueno, que no es brillante ¿Vale? Que se trataría de Raúl Albiol Del Villarreal ¿Vale? Que pensábamos que Al ser girada Pensábamos que era una especial ¿Vale? Pero no Y vamos con la delantero Que yo creo que es Especial también Y se trataría de Pere Milla Del Elche Club de Fútbol Que raramente Tampoco es Eh... Especial ¿Vale? Aunque esté girada Pero bueno, chavales Eh... Vamos a por Este segundo Sobrecito ¿Vale? A ver si nos sale Eh... Más cosillas Que en este primero Porque nos ha salido Un triste ídolo Ya os dije que Estos sobrecitos Promocionales Eh... No toca gran cosa ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver Este segundo sobrecito Y por aquí tenemos A Juan Cruz De los Asuna Le sigue Aido Del Celta Por aquí tenemos A Jason Del Valencia Okazaki Del Huesca Eh... Luego tenemos Dos especiales ¿Vale? Eh... Luego la letra E ¿Vale? Y luego por aquí Tenemos un escudo Y un medio ¿Vale? Vamos a empezar Con la carta escudo Y es El escudo del Elche Club De Fútbol Ahí está El club Ilícitano ¿Vale? Eh... Vale Si la dejamos aquí No pasa nada Porque se ve de lujo ¿Vale? Y vamos con la otra Especial de este último Sobrecito Promocional ¿Vale? Que se trataría de Bueno, 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 bueno Ni tan mal O sea No nos ha decepcionado Porque nos acaba de salir Coque super crack Del Atlético de Madrid Y con esta cartaza Chavales Terminamos la apertura De hoy ¿Vale? De esta revista Como ya he dicho Jugón 167 Correspondiente Al mes de febrero Así que nada Chavales Hasta aquí el vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado El vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Lo que nos ha salido En Los dos sobrecitos ¿Vale? Más la limitada ¿Vale? Y las páginas De la revista Que es muy recomendable Comprarla Si te gusta el fútbol ¿Vale? Yo cada mes Me la compro Sin duda Así que nada chavales Hasta aquí el vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle like Suscribiros Activad la campanita Comentad lo que queráis Abajo en los comentarios Que yo daré Corazoncitos Y nada chavales Nosotros nos despedimos aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós